Yo lo insto a que la presente porque no van a poner tampoco en duda la credibilidad de los diputados. Entre las modificaciones que más se han conocido está la eliminación parcial de la planilla del IVA, el incremento del mínimo y tal de 36 mil a 60 mil teniendo que presentar la planilla por 12 mil quetzales, la implementación de cierres trimestrales y la imposición de 5% por dividendos. Según el presidente, van a toda marcha para el 15 de marzo presentar las otras siete leyes que tienen pendientes para ajustar la reforma fiscal. Por nuevo, Guatemala, EMBAN, Mónica Bando y Hugo Palma. Aliada en la aprobación del paquetazo fiscal, la bancada Creo presentó también un paquetazo paralelo centrado en la transparencia en gastos del gobierno. Este reclaman al oficialismo debe apoyarlo porque estas iniciativas debían pasar junto con la reforma tributaria en la sesión de ayer. Cuatro iniciativas de ley fueron presentadas por la bancada Creo. Las normativas propuestas están dirigidas a normar los fideicomisos y las contrataciones del Estado, fortalecer la contraloría y combatir el enriquecimiento ilícito. La respuesta de Creo será luego de apoyar la aprobación de la reforma fiscal de urgencia nacional. Los parlamentarios, muchos de ellos provenientes de distritos urbanos, reconocieron que hablar de más impuestos no fue fácil, pero que la reforma tenía que pasar. La prioridad del Congreso en este momento era la actualización tributaria. El Partido Patriota, por supuesto, tiene mayoría. Es quien marca el paso en las decisiones del legislativo. Los impuestos nunca van a agradar, pero son necesarios. Otros que reconocieron a regañadientes el apoyo al paquete fiscal fueron los integrantes del bloque independiente. Lo que nosotros siempre comentamos de que era una irresponsabilidad aprobar una ley de emergencia nacional. Sin embargo, si nosotros como plataforma o como bloque independiente salíamos de la plenaria, corríamos el riesgo de que no fueran aceptadas nuestras enmiendas. Uno de los integrantes de la plataforma que marcó distancia fue Encuentro por Guatemala. Lionel Lira expresó que las leyes pro transparencia debieron pasar antes del paquete fiscal. El Estado necesita más recursos y eso se consigue a través de las leyes tributarias, pero también necesitan los mecanismos para estar seguros de que los recursos van a ser utilizados bien, que no va a haber alguien que sea beneficiado en lo personal. Ahora el PP deberá responder a la solicitud de leyes que generen confianza en el gasto. Que la población esté tranquila, no solo de que van a ser bien utilizados los impuestos, sino de la forma y quiénes son los que las van a pagar. Por una Guatemala en paz, Ben Kenchin y Luis Agche. Sí.